rechazo, que conectan a Conor Maguero en el segundo asalto, bing, parecía que ahí terminaba todo, parecía, la kimura fue lo más cercano, yo pensé que con la kimura se iba a Conor, pero defendió bien, hasta ahora, y ahí va hacia enfrente, pero bueno, él sabe lo que hace, hasta ahora la pelea la lleva ganada, el ruso, y si escupió es porque esa mano le entró fuerte, atacó el abdomen, pero que es cuestión de tiempo para que busque el derribo otra vez, tiene que tomar cuidado Khabib de no emocionarse intercambiando golpes, resultó buena esa boleada, pero no tiene que intercambiar golpes, tiene que buscar el derribo, está con el mentón muy levantado, vamos a ver si logra, ahí le finta un derribo, cuidado, le golpea el cuerpo para golpearle la cabeza después, ahora va a venir por arriba con el goleado, Magrégor, ahí está, lo va confundiendo, ahí viene el derribo, va a arribar, está cerca de arribar, ahí viene el derribo, cuando entre, Magrégor tiene que buscar, cambiar el nivel, buscar el derribo Khabib, y esta es una pelea que realmente es una incógnita, Conor la gente pensó que se iba a romper, no se ha roto todavía, vamos a ver si logra conectarlo, Khabib está empezando a alzar más ese mentón y a cerrar los ojos, Conor se preparó para este desgaste, está bien preparado físicamente, se lo ve, se preparó para ese desgaste físico, ¡Opa! Buen intento de parte del Khabib, bien, ahora busca el doble leg, buen esprol de parte de Magrégor. Primero que le defiende, ¿rodilla? No, prefiero con el puño. Codo, codo en la corta distancia, buen trabajo, buena rodilla ahora, se salió bien ahí, primera defensa exitosa. Pero segunda derecha ahora de Nurmagomero. Sí, buena mano, lo lastimó. Ahora tiene que entrar, ahora que lo tiene contra la reja tiene que entrar, buen tiempo. Su error fue quedarse muy cerca de la malla, tiene que circular ahí, girar y quedar lejos de la malla. No se puede dar la espalda a la reja cuando uno no quiere ser derribado, en la reja es mucho más fácil de trabajar. Ya lo vemos a Khabib presionando contra la reja, Magrégor le domina la mano inteligentemente para que no pueda controlar la posición Khabib. Pero Khabib sabemos que ahí está en casa. Bien, buena defensa de parte de Magrégor, buena defensa. Bueno, por cada hora con esa derecha Magrégor, el uno, dos, empiezan las combinaciones del irlandés. Miles de irlandeses aquí ovacionan a Conor Magrégor de Notorious. No, 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 tiene que parar al frente de él, buena mano. Oye, qué buena derecha de Khabib me gusta. Y el mejor, el metón de Codo, el que ni lo movió en esta. Otra izquierda dice, bueno, ese estuvo más o menos, ese sí. Incluso hay una señal, Khabib. Tiene que buscar el derribo, tiene que buscar el derribo, Khabib no puede parar e intercambiar golpes. Está bien que, oh! También es bueno que Khabib, bueno, creo yo como aficionado, demuestre también que no solamente ground and pound, porque me está gustando el boxeo. Es el campeón que demuestra que tiene varias formas de hacer, que su arsenal es más completo. Sí, pero tiene que tomar cuidado, intercambiar puntos, Magrégor es un tipo que tiene mucha distancia. Oh, el buen cabeceo como al estilo de Eddie Álvarez, pero esa mano no entró. Está agarrando shorts. El referee no lo vio, pero nosotros sí. Buena, mejor no sé distancia, lo golpea con uno o dos, lo está dejando crecer a Magrégor. Está errado Khabib, lo tiene que poner al piso ahora, si no se le va a complicar. Ahora puede ser que haya derribo. Está en buena posición Khabib, ya lo tiene en el single leg, ahí derriba bien, bien. Le dicen que vaya dos a uno en las manos. Dicen que sigue con ese dos a uno y que lo empuje, tiene que sacar la cara hacia el otro lado, opuesto a Khabib, para poder salir. El dos a uno sube para no dejarlo cerrar las manos y no tener ninguna posición estable. Males de las pelas de Khabib han terminado por decisión, porque su estilo era así, llegar, tumbar, sumar, asalto tras asalto, decisión. Fue muy bien. Buena presión con el hombro. Le piden que pelee la muñeca de Khabib, y ahí tiene que explotar hacia el otro lado para poder salir Conor. Veremos quién toma mejor parte, si Khabib lo derriba o Conor saca la cadera hacia el lado opuesto. Ahí va trabajando, lo va alcanzando contra la reja, quedan 15 segundos. Un, dos.